¡Hey! Buenas amigos de la comarca, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, hace unos días salió ya el parche con las pociones pequeñas y quería hablar un poco de eso en este video. Y aparte van a tener unos clips hermosos y una partida bastante interesante en la cual el final es épico. Me cuesta decir que los finales no son épicos de este juego porque generalmente los finales son motherfucking épicos de este juego. Sin dudas, los finales no dejan nada que desear. Los top 10 de la partida siempre son muy interesantes. Los inicios de partida están generalmente con muchísima acción también. Así que hermoso videojuego. Pero bueno, hablemos un poquito de las pequeñas pociones que pusieron. Me parece una edición bastante interesante al tema de los escudos. Si bien creo que los escudos deberían nerfearlos, bajar la cantidad máxima a 50 como máximo. Y tendrían que cambiarlo un poco porque hay gente que tiene 100 de escudo y 100 de HP. Y eso llega a ser bastante fuerte en algunos momentos de la partida. En los cuales necesitas quizás tradear si o si con una escopeta. Y el man que tiene 100 de escudo generalmente va a ganar esa pelea. Pero bueno, eso es tema aparte. Hablemos un poco de las pociones. En este caso creo que las pociones están buenas y se acomodan bastante bien a los jugadores agresivos. Ya que como tenés 3 pociones por cada vez que luteas, los jugadores pasivos que van y lutean la periferia del mapa. Y tratan de no pelearse con nadie, usualmente llegan con 100 de poción, 100 de escudo en la mitad o en el final de la partida. Entonces lo que pasa es que las pociones, las pequeñas pociones las van a llevar como extras. Y los jugadores agresivos que pueden tradear a uno de estos jugadores van a poder conseguir pociones. Anteriormente era muy difícil encontrar pociones en un cuerpo de alguien que hayas matado. En este caso es mucho más común encontrar estas pequeñas pociones. Y es como muy satisfactorio venir, pelear, perder tu escudo, jugar agresivo. Y tratar de encontrar a uno de estos jugadores pasivos y terminar consiguiendo estas pociones. Así que me pareció bastante interesante. Y en late game es más fácil ahora llegar con pociones si es que juegas agresivo y tratas de matar a estos jugadores que lutean por vos básicamente. Antes era muy muy complicado. Así que lo veo como casi todo el mundo ahora tiene pociones. Pero bueno, eso equipara un poco. El jugador agresivo también tiene más chances de conseguir pociones y me gustó. Aunque creo que el tema del escudo en general lo tienen que rever. 100 de escudo me parece muy 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 fuerte. En casi ningún juego la armadura es tan tan poderosa. Y en este caso la armadura es muy poderosa. Los dejo con el video amigos. Espero que les haya gustado. Estamos muy cerca ahí de superar los 36k. Ni bien estoy subiendo este video. Así que supongo que llegaremos. Así que muchas gracias por eso. Y gracias por la cantidad de likes que están dando. Por compartir el contenido. Y los espero en el próximo video. Espero que hayan disfrutado de esto que va a venir a continuación. Nos vemos. Chau chau. 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 ¡Vamos! 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 Pero si no se como salió de esa casa y la explosión no le hizo nada Le explote todo el rancho y la explosión no le pegó ni 10 puntos ¡Ser de luz! ¡Volvé! Necesito kills ¡Soy muy herido! ¡Jajaja! ¡Gabrietti yo no quería ver al autor de su muerte! ¡No quería! ¡No me voy a ir! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hay mucha bala! ¡Acá mi granero! ¡Se reprendió la wea! ¡Wea! 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 ¡Marepo! ¿No tiene más? ¡Boludo! ¿Cómo vas a sacar la escopeta animal? ¡Escuchame! 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 ¡No me quieren escuchar! ¡No me quieren escuchar! ¡Me tiene muteado! ¡No! Otro escudo más ¡A la verga! 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 ¡Qué linda que se ve el agua, papá! ¡Con esta gráfica! Ah, bueno, es pánico, ¿no? ¿A qué le tiró la... El pánico del man tirando para todos lados? ¡No, rayos láser, tira? ¡Rayos láser, tira! Tira, ¡Ráos láser, tira... Gracias por ver el video. 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 Y va a dejar esta arma acá tirada, ¿sí? Porque nunca sabes si funciona, entonces... Por las dudas la tenés que hacer, ¿entendés? ¡Aquí le pegue! ¡Suscríbete! 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 parece que era un mal eso parado y ¡Suscríbete! 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 ¡El otro se murió en el gas! ¡What? ¡¿En uno de HP?! ¿QUÉ? ¿EN SERIO? ¡HOLY SHIT! ¿EN UNO DE HP? ¡QUÉ HERMOSURA! ¡POR FAVOR! ¡QUÉ HERMOSURA! ¿TE LUSTRO LA PELADA ALGO? ¿QUÉ CREES QUE HAGA? ¿TE LUSTRO LA PELADA QUERIDO? ¡NO SE! ¡ESTAS INSANO! ¡NO PARA DE GANAR PARTIDAS TODAS ÉPICAS! ¡AH! ¡QUÉ PUTO ANIMAL! ¡POR FAVOR!